Bueno y en esta mañana yo le quiero agradecer al candidato precisamente por el Distrito 10 Federal, Ulises Marino García, el haber aceptado la invitación para hablar, escuchar sus propuestas, escuchar de viva voz allí cuáles son las, valga, pues lo más urgente en sí para los michoacanos y en este caso particular el Distrito 10 Federal. Candidato, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días Pepe, agradecerte la oportunidad de platicar, dialogar con todos tus televidentes que nos escuchan, nos ven, yo creo que es fundamental para el Distrito, para Michoacán, atacar la corrupción, creo que es un tema que ha herido mucho al pueblo michoacano y en general a todo México, entonces sabemos cómo realizar las cosas, sabemos desde el Partido del Trabajo y un servidor en su vida profesional cómo atender el tema de la corrupción, atacarlo y fundamentalmente erradicarlo. Yo le quiero comentar aquí un tema, quiero decirle de verdad, reconocerle esto que acaba de hacer, lo que acaba de decir, y se lo digo de verdad porque de los diferentes candidatos que han pasado por este estudio, las diferentes entrevistas, les he preguntado sobre sus principales ejes de campaña obviamente y nunca tienen, se los he dicho incluso, lo he comentado, nunca toman en cuenta o tienen el tema de corrupción y creo desde mi muy personal punto de vista constantemente lo digo, creo que el principal tema o cáncer o pandemia, como se lo quiera llamar, es combatir la corrupción desde mi muy personal punto de vista. Así es Pepe, yo creo que la corrupción ha impregnado todos los sectores gubernamentales. Uno de los ejemplos más claros ahora con la lamentable pandemia del COVID, que vino a descovijar toda la corrupción que sí existe y que nos dejaron heredados en el tema de salud. Uno de los ejemplos más claros, lo he señalado, uno de los íconos de la corrupción en el Estado, es Ciudad Salud. Ocho años para terminar una obra que en forma ordinaria se hubiera terminado en un año, año y medio. Yo creo que he pasado una infinidad de, poco más, de cuatro gobernadores, presidentes municipales y nadie le metió mano al tema y aclararnos por qué tardó tanto esa obra que al día de hoy no está concluida. Y aprovecho el medio para mandar un saludo y agradecer a todos los médicos, las enfermeras, camilleros, todo el sistema de salud, por el esfuerzo que han hecho, por nuestro país, por Michoacán, por esta grave enfermedad y que sepan que en mi persona tendrán el total apoyo para incrementar a sí mismo su salario. De verdad que hay enfermeras, médicos, todo el sistema de salud está muy subestimado, desde su salario hasta las condiciones laborales. Y en eso nos vamos a enfocar también, pero es justamente todo el centro de este tema, como lo dice Andrés Manuel López Obrador o el propio Reginaldo Sandoval aquí en Michoacán, todo el tema es la corrupción. Si atacamos la corrupción, logramos eliminarla en el sistema de salud, se van a arreglar muchas cuestiones. No, no, no. Combatir la corrupción vas a acabar con la inseguridad. Combatir la corrupción se van a acabar estos grupos criminales. Se va a dejar de empoderar, seguir empoderando los grupos criminales. Así es, y tenemos la experiencia. Estuvimos al frente del Instituto de Transparencia durante tres años, que hay que comentarlo, ese instituto jamás había sancionado a nadie. Nos tocó un pleno muy fuerte, en el cual me tocó presidir, y que logramos sancionar económicamente y sancionar de muchas divisiones a presidentes municipales, a instituciones del Estado, del actual Estado, del gobierno del Estado, y también a algunos partidos políticos que no cumplían con la temática de la transparencia. También nos tocó estar a cargo de la elección general de transparencia en el Congreso del Estado. Nuestra vida académica, pero también en los hechos, nos ha tocado atacar la corrupción, y lo vamos a hacer firmemente. Obviamente, 15 años de labor social en el distrito, yo les comento, yo no voy a visitar a la gente, en el tema de irles a tocar la puerta y que me conozcan, no. Voy a visitarlos porque nos conocemos de mucho tiempo. Recuerdo que cuando llegó precisamente allí el tema de transparencia al gobierno del Estado, que se le exhibió este tema que traían por allí en sí, hubo presión. Recuerdo que el propio gobernador del Estado de Michoacán se le cerró la llave y en el presupuesto que le correspondía al Instituto. Mira, yo creo que como en la cuarta transformación, no nos espanta atacar los hechos de corrupción, no nos espanta atacar y fundamentar lo que está bien hecho. ¿Qué pasa? Que esto tiene una reacción en cadena. Quienes no quieren quitar sus manos podridas del tema de la corrupción y seguir afectando al Estado en sus arcas, hablo económicamente, pues van a tener una reacción en cadena. Y eso es lo que hoy le invito a nuestros amigos electores, pues analicen al momento de emitir un voto, que revisen los perfiles de quienes hoy estamos participando en el Distrito 10 Federal y hay algunos que nada tienen que estar haciendo, que son una vacilada y lo digo con todo respeto, otros que pasaron sus momentos políticos y otros que han tenido cargos ya de elección popular y que no han hecho nada. Esa es la realidad por atacar el mayor cáncer que tiene este país, que tiene este Estado de Michoacán, que es la corrupción. Y que esto mina en todos los sentidos, como bien. Tú lo dices, yo hablo de salud, pero hablemos en el tema educativo. Escuchábamos que hay políticos que siguen hablando de que van a atacar cuando ya tuvieron puestos para hacerlo y no lo hicieron. ¿Qué me refiero? Esto no es de decir, sino de realizar las cosas. Otro tema que recuerdo, claro, bien clarito allí, de esta administración precisamente que encabezaste allí en el Instituto. El que fue, por allí, el gobierno del Estado, una práctica muy común, que lo hace en el Congreso del Estado, lo hace en los diferentes lugares, el dividir. Recuerdo que por allí algunos consejeros, algunos consejeros les llegó al precio y por ahí hubo hasta conflicto con unos de ellos, integrantes de este instituto. Sí, comentarte, Pepe, con mucha claridad. A mí no me ha temblado la mano en decir las cosas como son y hacer lo correcto. Para eso estamos el día de hoy buscando esta posibilidad y que seguramente lo vamos a lograr como diputado federal. Uno debe de tener principios, valores muy, muy arraigados. Y esto habla de la propia personalidad de uno. Bueno, obviamente, repito, va a haber esta oposición rapaz que va a intentar a toda costa de que el cambio de la 4T no se genere. Por eso yo lo vengo diciendo con mucha claridad. En el distrito soy quien representa la verdadera cuarta transformación en Michoacán y a nivel nacional. Creo que podrá haber muchísimas candidatos y candidatas que van a intentar por todos los medios que no se logre la cuarta transformación porque nos tienen miedo, tienen miedo a que se acabe la corrupción, tienen miedo a transparentar lo que han hecho, porque esto no solamente es lo que va a ser, sino lo que fue, y lo he dicho con mucha claridad. No podemos tener íconos de la corrupción, que de verdad es una infamia lo que ocurrió en el Teatro Matamoros, 11 años para terminarlos, más de 6 gobernadores, una inversión abismal tirada y la calidad del recinto, de verdad es que solamente falta ir y ahora lo tienen en un tipo museo. De verdad es una vergüenza que esté ocurriendo eso aquí en la capital, que esté ocurriendo en Michoacán, es más o menos equiparable a lo que pasó con la Estela de Luz. Es increíble que estemos todavía defendiendo lo indefendible, pero ahí vamos, el tema es atacar la corrupción, coincido totalmente, repito, con Andrés Manuel López Obrador, con las ideas de la 4T, la cual hemos fortalecido y seguiremos fortaleciendo, y como lo ha dicho también, vuelvo a ser insistente, Reginaldo Sandoval, no debemos de ninguna manera tolerar la corrupción ni la falta de ética de los funcionales públicos. Candidato, ¿cuáles son los principales ejes de campaña de Ulises Merino García? Número uno, el ataque a la corrupción. Ese es el eje central, porque de ahí podemos mejorar muchas cuestiones, sobre todo en temas de legalidad. El otro es el tema del apoyo total al sector salud, que debemos de fortalecerlo. Este fue un primer aviso, esta pandemia, de lo débil que está nuestro sistema, y que debemos de fortalecer totalmente a quienes laboran ahí, y obviamente los espacios públicos de servicio de salud. Otro de los ejes fundamentales es el tema educativo, Los maestros, cuando esta pandemia esté totalmente controlada, tendrán que regresar a las aulas y prepararse, y ser verdaderamente maestros que nos den la posibilidad de tener mejores condiciones educativas. Eso es fundamental. El otro tema es la defensa de los energéticos en el país. Un tema que parece que a esta oposición rapaz le duele tanto, es que no podemos permitir que empresas extranjeras, sí a la inversión, lo repito con mucha claridad, sí a la inversión de particulares, pero no a la explotación por estas empresas de nuestros trabajadores. Es sabido por todos que si de algo hemos estado viviendo los últimos años es el tema petróleo, y no podemos estar permitiendo que este tipo de empresas se lleven nuestros petróleos pagando el mínimo, o que todavía les tengamos, aparte de regalarles el petróleo, les tengamos que dar economía para que lo procesen. Tenemos que tener una total autonomía de nuestros energéticos, por eso estoy totalmente de acuerdo con el tema también de la reforma eléctrica, y que obviamente, repito, va a haber quien se siga oponiendo a acabar con la corrupción, quien se siga oponiendo a que no existan los canales de robarse el dinero de las arcas públicas, y otro de los puntos prioritarios será el tema de los programas sociales. Yo concuerdo en que el apoyo que se les está generando a las personas de la tercera edad debe de fortalecerse cada día más, porque no es un regalo, el tema de los programas sociales para el adulto mayor es un reconocimiento a toda la labor que han hecho por este país, que gracias a ellos está haciendo este tema. Entonces, en general, debemos de seguir fortaleciendo y creo que logrando consolidar estos puntos que hemos platicado, podemos tener mejores temáticas y el otro tema es la cuestión del medio ambiente. Debemos de fortalecer toda la cultura que existe, estamos en un estado que la deforestación, en todos los sentidos, está. En general, son los puntos que hemos tratado y hemos intentado generar las mejores condiciones. En el medio ambiente tenemos que tener muy claras las visiones. A veces nos quieren vender la cuestión de que debemos de cambiar todo nuestro tema energético. No es así. Nos hablan de que va a haber carros que son híbridos. El problema está de quien tiene un Volkswagen, quien tiene un carro que es la mayoría, quien tiene carros que todavía son de combustión. Debe de ser una transición lenta, pero muy segura. Y en el tema ambiental, pues el ataque a estos incendios forestales que han estado ocurriendo y que no ha habido atención. No se le puede totalmente perder el rasgo a la inversión en el tema de bomberos, brigadistas, en el tema fundamental del medio ambiente, en que se respeten las medidas y garantías, y también se ataque cuando existen este tipo de incendios, que a veces son, no a veces, la mayoría son provocados para cambiar el uso del suelo. En este tema que acaba de tocar precisamente, candidato, este fin de semana fuimos y hicimos una gira por la meseta pura fecha. En esta gira que hicimos de fin de semana, registramos, fuimos, por ahí vimos, documentamos cuando menos 50 incendios forestales. Y efectivamente, ninguna brigada, ninguna brigada, ni del gobierno del estado de Michoacán, ni del gobierno federal en apoyo, ni helicópteros para pagarlos. No hubo en la absoluta preocupación, ni siquiera, ni siquiera una reacción por parte del gobierno del estado de Michoacán sobre este tema. Porque son, es preocupante lo que se registra en temas de incendios forestales. Estoy hablando de la meseta pura fecha. El día de ayer, antier, por ahí en el municipio de Ocampo, Ocampo, Michoacán, donde también se registra un incendio preocupante en todos los sentidos, que pone en riesgo el propio santuario de la mariposa monarca, único en el mundo. Y no hay nadie ni nada. Y que desgraciadamente, como usted lo dice, los propios pobladores, los habitantes de las diferentes comunidades, aseguran, denuncian que los incendios son provocados para hacer el cambio de uso del suelo y sembrar aguacate. Es una problemática que es a todas luces y lo conocí desde el conocimiento público, vuelvo al tema central. Mientras exista la corrupción y algunos políticos o representantes sociales sigan inmiscuidos en tener hectáreas de aguacate, en tener provechos de este tipo de cuestiones, va a ser muy complicado que lo logremos erradicar. Pero cuando, seguramente, seamos diputados federales, lo vamos a hacer con mucha claridad acabar con esto. No debemos de permitir que políticos sean juez y parte. No podemos permitir que se generen condiciones para que nuestro campo, para que nuestras áreas verdes, nuestros pulmones en el país y en el Estado sean exterminados porque unos cuantos, una minoría rapaz consiga un propósito económico. No, pues por ese motivo estamos viendo los cambios climáticos, estamos sintiendo los cambios climáticos en estas fechas, en estos últimos años. Lamentablemente. Así es, ahora que nos ha tocado caminar a saludar a todos nuestros amigos en el Distrito 10 Federal. Pues es, hay condiciones en el clima que yo creo que en Michoacán nunca se habían visto, temperaturas muy altas. Pero esos son los puntos esenciales, Pepe. La idea es contar con una base muy sólida y que son los de la, son las bases de la 4T. Ataque a la corrupción, autonomía energética, un medio ambiente controlado y bien aplicada la normatividad, sistema salud fortalecido, apoyo a nuestros trabajadores en el sistema de salud, fortalecer los programas sociales y que por ningún motivo, repito, y soy muy repetitivo en eso, permitir que esa minoría rapaz intente quitar los programas sociales, repito, el tema de a nivel prepa y universidad se fortalezca más la beca a los jóvenes. Pues muchísimas, muchísimas gracias candidato por haber aceptado la invitación y hablarnos precisamente de pues sus propuestas, de por qué, por qué deben de votar los electores por Ulises Marino. Fundamentalmente porque soy una persona que ha destinado mi vida académica, profesional y por convicción atacaré la corrupción, que es, repito, el cáncer más grande que ha tenido nuestro país, el cáncer que tienen muchos funcionarios públicos michoacanos se han echado a perder por no respetar el principio básico que es no robar las arcas del gobierno y no robar en ningún sentido. Uno debe de ceñirse al tema del pago que se le emite a uno como funcionario público y hasta ahí y no intentar en uno o dos años como lo hemos visto en algunos funcionarios públicos estatales resolver la vida en tres años. No es así, no debe de ser así. Se debe de tener mucha claridad en el servicio público y evitar a toda costa la corrupción y quien la realice aplicarle todo el rigor de la ley. Para concluir, candidato, ¿cuál es su opinión sobre este incendio que se registró en el Palacio de Gobierno anoche? ¿Casualidad o intencional? ¿Accidental o intencional? Pues esperemos que haya sido un tema de un accidente, pero nos dejan mucho que desear. Yo creo que los que hoy nos dan la oportunidad de saludarlos a través de la televisión o de las redes sociales saben lo que hemos vivido en este gobierno del Estado actual, saben lo que hemos vivido con nuestro Congreso del Estado que ha sido muy tolerante y pasivo en cuanto a estos temas de corrupción o estos temas que han ocurrido en las últimas fechas y yo lo único que diría es que la mejor opinión la tiene el propio pueblo y la va a emitir el día 6 de junio seguramente. Pues muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad, agradecemos al candidato o del Distrito 10 Federal, Ulises Merino García, el acompañarnos en esta mañana.